Muy pronto se va a llevar a cabo la edición número 15 del Congreso Internacional Minero Sonora 2004. En este congreso se van a recibir más o menos a unas 15 mil personas, 15 mil personas asistentes, entre las que se destacan, por supuesto, expertos y expertas en el sector minero. Este evento se va a llevar a cabo acá y además que es importante decir que lo organiza la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sonora. Y dentro de toda la gama de actividades y la cartelera y todo lo que se va a llevar a cabo en el congreso, destaca el show de gemas y minerales. Y de hecho, esta mañana, para que nos hable justamente sobre el show de gemas y minerales que se va a llevar a cabo dentro de este congreso internacional, nos acompaña Lourdes Ceballos, quien es coordinadora de este show y que también forma parte de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Bienvenida, Lourdes. Gracias, Nidia. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Platícanos a ver el show de gemas y minerales. Muchas gracias por recibirme y gracias por darnos este espacio. Bueno, pues aprovecho, es la tercera edición del show de gemas y minerales y quiero aprovechar este espacio para invitar a todos. Está toda la gente invitada a este evento, es totalmente gratuito. Es un evento, como mencionaste, dentro de las actividades del Congreso Internacional Minero Sonora que se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre. El congreso es del 21 al, perdón, del 22 al 26 y el show de gemas es del 23 al 27. De 10 de la mañana a 8 de la noche en las instalaciones de la Asociación Minera, que es en Tabasco 191, esquina con Guadalupe Victoria en la Colonia San Benito. Dentro de este evento tendremos 17 expositores que vienen a exhibir y vender, como dice el nombre, gemas y minerales. Una preciosura, una gran variedad de gemas y minerales que van a tener como turquesas, amatistas, esmeraldas, perlas. Sí, las perlas de nuestro mar de Cortés, vienen nuestros amigos de las perlas del mar de Cortés, unas bellezas que tienen, vamos a tener artesanos. Que yo te preguntaba, perdón que te interrumpa, yo te preguntaba que si cuáles son las, que si cuándo son gemas o cuándo se consideran gemas. Sí, se consideran gemas cuando un mineral ya está facetado, cuando está terminado, cuando se le da el pulido, el acabado para que se vea más brilloso. Por ejemplo, un diamante en un anillo de compromiso ya es una gema. Ah, qué interesante. Porque ya está en bruto, pues ya es un mineral natural, ¿no? Entonces van a poder encontrar de las dos formas, gemas y minerales. Quisiera mencionarles todos, pero son muchísimos los que va a haber, muchísima variedad, pero cosas preciosas que están... Que eso es lo importante, que destacan por su belleza, ¿no? Sí, así es. Para coleccionistas, para gente que le guste aprender, que quieran comprar, porque también va a haber joyería, va a haber joyería de cobre, de plata, de artesanos locales y del interior de la república, donde van a mostrar las riquezas que se extraen de las minas. Este evento es una fiesta para toda la gente, para que se acerquen a ver lo que es la minería, porque este lado del show de gemas es como que la parte divertida, divertida así de conocer un poco los que no somos mineros, los que no somos geólogos, podemos ir a ver a este evento, las bellezas de cerca, y además es importante mencionar que dentro de esta actividad del show de gemas y minerales, en esa misma ubicación se encuentra el museo de minerales, ingeniero Porfirio Padilla Lara, es en esa misma ubicación, entonces si van al show de gemas van a poder entrar al museo, además el pabellón minero infantil, que es una actividad especialmente para niños, para familia, padrísimo, que los van a guiar, los van a llevar a que conozcan las actividades, o cómo es el proceso de la minería, y todo eso es totalmente gratuito para todas las edades, así que tres actividades en un mismo lugar. En un mismo espacio. En un mismo espacio. ¿Cuántos expositores o expositoras habrán en el show de gemas y minerales? Son 17. ¿17? 17, hace dos años que fue el último evento, éramos 10, ahora son 17, así que gracias a Dios estamos muy contentos que ha ido creciendo, y pues con el favor de Dios así, así sea cada año. Cuando te escucho así como que hablar de gemas y de lo bonito que están y todo, se nos viene a la mente y quizá la gente se pueda preguntar, ¿serán muy caros? ¿Podré comprarme uno, coleccionar uno o guardarlo? Sí, claro, no, hay de todos los precios, si no, no se imaginen así como algo inalcanzable, no, hay de todos los precios, van a encontrar muchísima variedad, así que vayan preparados para aprender, para conocer y comprar, porque sí hay de todos los precios, no es tan caro. En experiencias anteriores, ¿cuál es la opinión que se lleva la gente o el público que asiste y que a lo mejor no es conocedor propiamente o experto en la materia? Pues me he dado cuenta gente que se acerca y me dice, oye, por favor avísanos, hace dos años no pude ir y veo que hay una gran, no sé, hay mucha gente que está interesada en este tema, entonces, bueno, los que sí fueron hace dos años encantados, o sea, van y se asombran de las cosas que aprenden, de las bellezas que ven y muchos coleccionistas, o sea, sí, sí, sí he tenido mucha buena, muy, perdón, muy buena retroalimentación del evento antepasado, del último evento, perdón, y sí se ve que la gente está muy emocionada. Perfecto, ¿a partir de qué hora va a estar por ahí disponible el show de gemas y minerales? De 10 a 8. De 10 de la mañana a 8 de la noche, del 23 al 27, el congreso termina el 26, pero el show de gemas se extiende un día más. Continúa. Continúa, ¿y esto a qué se debe? ¿Esto es por el éxito, porque la gente va mucho? Lo que pasa es que hay muchas actividades dentro del congreso, además del torneo de pesca, torneo de golf, hay varias, ¿no? Entonces, se extiende para que puedan tener la oportunidad de terminar con unas actividades y ir al show de gemas. Perfecto, entonces, ahí está Lourdes, que es coordinadora del show de gemas y minerales y que además forma parte de la Asociación de Ingenieros de Minas y Metalurgistas y Geólogos de México. Distrito Sonora nos comparte y nos hace y nos extiende esta invitación, es un evento completamente gratuito. Lourdes, ¿algo más que se nos esté pasando que quieras agregar y decirle a la gente? Pues no más, invitar a todos que asistan, se van a encantar, de verdad no se van a arrepentir de ir a este evento, porque hay muchas actividades, como les digo, dentro de la misma ubicación y pues es no más, que se acerquen, que sepan y que recuerden que la minería somos todos. Perfecto, muchísimas gracias a Lourdes Ceballos por acompañarnos esta mañana, mucho éxito en este show de gemas y minerales. Vamos.